Vamos a hablar acerca del abdomen agudo médico, que puede ser una trampa para el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes en la emergencia, tanto en la guardia como en la terapia intensiva. Así el abdomen agudo médico se denomina al síndrome clínico, que presenta dolor abdominal de causa desconocida y se resuelve con tratamiento médico. Abdomen agudo médico en paciente diabético es lo que vamos a ver. Cuidado, puede haber una trampa en el paciente diabético. No es lo mismo abdomen agudo en paciente diabético. Estamos hablando de abdomen agudo médico en paciente diabético. Diabetes tiene polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Enfermedad crónica, la diabetes progresiva, trastornos metabólicos, hiperglucemia. Glucosuria, alteraciones del metabolismo lipídico y del metabolismo de las proteínas. Se acompaña de trastornos vasculopáticos, de la micro y de la macroangiopatía. Trastornos neuropáticos, polineuropatía diabética, por ejemplo. Hay un déficit de insulina. Se puede presentar desde el punto de vista metabólico, más o menos un 25 por ciento. Lo hace con cetoacidosis. El resto de los pacientes tiene la poliuria, polidipsia, polifagia, acompañado de hiperglucemia y cetosis. Forma no metabólica son esos pacientes que presentan desde absceso perianal, infecciones respiratorias, infecciones pulinarias. Y también tenemos la forma asintomática. Cetoacidosis diabética. Es el cuadro de mayor gravedad, con variados síntomas que pueden llegar hasta el coma. Puede presentar náuseas, vómitos, distensión y dolor abdominal agudo. Al examen físico el abdomen está distendido, doloroso a la palpación. Puede haber irritación peritoneal, acidosis severa, pudiendo estar en híleo. O sea, el paciente tiene su cuadro abdominal, pero tiene la acidosis. Habrá que compensar la acidosis. El diagnóstico diferencial es difícil. Paciente grave, se compensa, se estudia y se decide. ¿Se opera o no se opera? Perdón, ¿de qué se opera? Si es un abdomen agudo médico, que no es lo mismo. Un abdomen agudo quirúrgico, como una apendicitis aguda, en un paciente diabético. Si es por diabetes descompensada, no se opera, pero hay que estar alerta, dudar y observar el paciente. El laboratorio es importante, la hiperglucemia, la cetosis, la acidosis metabólica. En los niños puede simular un abdomen agudo quirúrgico. En el adulto también, pero es menos frecuente. La causa del dolor no está aclarada, por deshidratación del tejido muscular, dilatación gástrica o bien ilio paralítico, entre otras causas, por caída del potasio. La mejoría del cuadro abdominal es paralela al cuadro metabólico. O sea que, en la medida que compensamos la acidosis, al paciente se le va al dolor abdominal. ¿Conducta con la mayor certeza? ¿Se opera o no se opera? Esa es la pregunta. Gracias.